Y tú dándome por pila Dormiste y se acabe el mundo Esta noche se vacila Cuanto me subo arriba Hasta que no la vea no me apeo A él le gusta como me meneo Siempre que me llama le freno feo Me dio un trago chiva y me puso agresiva Y siéntame cuenta ya yo estaba arriba Amárrame con cinta adhesiva Contale esa oliva que eso me motiva Y ponme de espalda Y hálame por los moños Tú sabes que cuando bebo a mí Se me mete el demonio Papi, ponme de espalda Y hálame por los moños Tú sabes que cuando bebo a mí Se me mete el demonio 또 irá a mí Tordaje las olivas Yって las olivas Tú sabes que cuando bebo a mí Y tú sabes que cuando bebo a mí Tú sabes que cuando bebo a mí ¡Suscríbete al canal!